Hola quechufletillas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Tamara, tengo 22 años y tengo una bebé que se llama Martina, de 9 meses y en el vídeo de hoy voy a hacer una actualización de los 6 a 9 meses de vida, de su evolución, de todas las cosas aquellas que ha ido aprendiendo que no son pocas, los bebés en poco tiempo aprenden muchísimas cosas y crecen súper rápido y antes hacía este tipo de vídeos mensualmente, me quedé en los 5 meses y creo que puede ser un vídeo interesante para todas aquellas mamás y futuras mamás así que voy a empezar, la primera etapa que os voy a hablar son de los 6 meses, en esta etapa el bebé ya cuando se queda sentado debería de mantener su equilibrio también los ojos ya se van coordinando con las manos, sus manitas y sus deditos tan pequeñitos ya son capaces de ir cogiendo cositas más pequeñas de hacer la pinzita, incluso manipularlas, llevárselas de una mano a otra, incluso llevárselas a la boca también en estos 6 meses incluso a tu bebé le puede salir su primer dientecito y para mí el cambio más drástico que hay en los 6 meses es que ya pasan de lactancia materna exclusiva o de lactancia artificial exclusiva, depende de lo que le deis a vuestro bebé a la complementación alimenticia, de nuevos sabores, de nuevas texturas que vuestros bebés pues van a descubrir en estos meses al principio lo recomendable es empezar con unas verduritas de fácil digestión y luego le podemos ir añadiendo cuando vayamos viendo que nuestro bebé no tiene ningún tipo de alergia le podemos ir introduciendo pollito o ternerita esto es lo que se suele recomendar al iniciar la complementación alimenticia nosotros, tanto Jonathan como yo nos pusimos de acuerdo que a Martina le íbamos a introducir la complementación alimenticia a base de purés no queríamos hacer el método BLV que ahora está tan de moda porque sí que es verdad que a nosotros nos da cierto miedo, cierto respeto también nosotros le introducimos primero las verduritas luego le empezamos a introducir más cositas como el pollo o la ternera y la verdad es que con Martina en este sentido no hemos tenido ningún tipo de problema porque a Martina le ha gustado todo y la verdad es que es muy buena comedora eso no quita que su alimento principal siga siendo la leche ya sea lactancia materna o lactancia artificial en el caso de Martina los cambios más significativos fueron que cuando la sentábamos ya se mantenía totalmente recta, se equilibraba perfectamente también vimos que de agarrar cosas con las dos manos y que fuesen grandes ya iba manipulando los objetos más pequeñitos pasándonos de una mano a otra incluso comiéndoselas también que le llamaba mucho la atención todo tipo de colores, todo tipo de sonidos Martina también empezó a los seis meses como el inicio del gateo empezaba a rectar por toda la casa, se arrastraba por cualquier sitio en todo sitio quería ir ella otra cosa de la que se caracteriza los seis meses son de las dichas vacunas pobrecitos nuestros bebés que lo pasan muy mal pero creo que las mamás lo pasamos bastante peor que ellos al verles sufrir pero bueno creo que es por algo que hay que pasar es por bien suyo así que bueno yo soy de las que estoy a favor de ponerle las vacunas la única que nosotros no le ponemos a Martina es la del rotavirus porque Martina no tenemos pensado ni llevarle a una guardería su pediatra nos dijo que era una tontería el ponérsela pero las demás se las hemos puesto todas todas las que el libro de vacunas le recomendaban a los seis meses así que las dos vacunas que pusieron a Martina una fue la Prevenar que en otras comunidades autónomas creo que la tienes que todavía comprar que no está financiada aquí en la Comunidad de Madrid ya te la financian o sea vas a tu centro de salud y te la dan y otra que se llama lo tengo por aquí apuntado porque obviamente no me lo sé de memoria Infarix que lleva para la diferina tétanos, tosferina influencia B polio inactiva y hepatitis ahora voy a hablaros de los siete meses para mí los siete meses es como los seis meses pero como más intenso todo ya nuestro bebé se empieza a desarrollar tanto físicamente como en la comunicación como intelectualmente ya nuestro bebé va a empezar a decir pequeñas sílabas juntas como mamá, papá, tata y van a ser sus primeras palabritas lo que nosotros entendemos como su primera palabrita Martina dijo papá como pudisteis ver en el vídeo papá se os ha ido papá no, tu primera palabra tenía que haber sido mamá hay que estimularles mucho en los siete meses con juguetes que sean indicados para su edad que les estimule como puede ser los de motricidad que tengan colores muy vivos que tengan texturas que nosotros también podamos jugar con ellos o leerles un cuento antes de irse a la cama cantarles los cantajuegos este tipo de cosas yo creo que les va a ayudar mucho a su aprendizaje ya que vayan cogiendo las cosas porque es que creo que en este momento ya empiezan a ser como esponjas y que vais a ver de un día para otro como vuestro bebé empieza a coger conocimientos y aprender súper súper rápido van a ver nuestras emociones reflejadas en nuestra mirada en nuestra cara en nuestro tono de voz vas a ver cuando le decimos que no a algo y cuando le vamos a hacer así como una cara antoña o mimitos y cuando le están haciendo las cosas bien así que es muy importante reforzarles y decir cuando lo están haciendo bien pues si está gateando decirle muy bien o si está diciendo una sílaba como ma pues empezar tú también con el ma, ma, ma para que él lo vaya también repitiendo creo que es súper importante en este mes la estimulación también a partir de los 7 meses le vamos a poder introducir alimentos con gluten en los 6 meses no os lo había comentado pero cuando iniciamos la alimentación complementaria es recomendable que le demos los cereales sin gluten y si vemos que los va tolerando que empezamos a iniciar al mes siguiente o sea los 7 meses los que tienen gluten en el octavo mes voy a hablaros creo que este octavo mes junto al noveno es donde más cosas ha aprendido Martina tanto cambios físicos como cambios intelectuales ha sido increíble es que es como una esponja a mí me alucina lo que puede aprender de un día para otro son de verdad es que cuando eres madre y lo has vivido sabéis de lo que os estoy hablando pero es que yo cada día estoy más alucinada voy a empezar por los cambios físicos creo que a Martina pues ya como que se le ha alargado un poquito más la cara que empieza a tener más rostro de una niña en vez de más de bebé incluso vosotras me lo habéis dicho por Instagram cosa que me da mucha pena porque es que veo que dentro de nada pues ya madre mía físicamente también pues la veo más proporcionada no tan tan gordita como estaba antes que era un bollito, bollito, bollito ahora ya pues se empieza pues a proporcionar todo un poco más y esos han sido los cambios por cierto una pregunta que ya quiero sacar de dudas Martina de que color tiene los ojos cuando era pequeña los tenía muy muy azules ahora los tiene verdes como yo o como mi hermano pero un verde tirando azulado la verdad es que en la cámara nunca se aprecia bien se le ven demasiado oscuros también tiene curiosidad absolutamente por todo se sube a todos los lados gatea pero gatea increíble o sea es que súper deprisa se mueve por todos los lados de pasar a reptar como hacía en el séptimo y sexto mes otro cambio el comunicativo Martina ya está todo el rato hablando balbuceando mamá, papá bueno así o sea y que más te han dicho los niños en el parque qué más a ver cuéntanos claro y eso porque vaya claro imita gestos le digo hola y ella hace así como ven hola hola ven increíble tira besitos y le digo tira un besito y hace tira un besito a las cochicletillas muy bien mi niña salada a lo mejor a veces le digo no Martina no y hace ya más y con cara de enfadada como le digo papa o llama papa y ella papa es que me parto y encima con las caras porque es que ahora pone gestos caritas para todo las debe comer a lo mejor y el plato y empieza así con unas caritas así como hay que o cuando se ríe ah también ha empezado a imitar la tos que hago y hace ya o sea es como un lorito imita todo es que es genial de verdad chicas es genial es una niña muy sociable le encanta ir al parque ver a otros niños jugar con ellos la verdad es que en ese sentido pues no tenemos problema porque es que de verdad es que no le hace ascos a nadie y lo que yo veo que es muy importante y que tenéis que empezar a ser constantes con vuestros bebés a partir de los 7 meses es con el tema de la estimulación con el tema de comprarle juguetes con diferentes colores texturas con sonidos luces que le llamen mucho la atención lo que más le puede estimular a vuestro bebé sin duda alguna es que le llevéis a dar un paseo que vea la naturaleza que vea animales que vea a niños y que esté en el aire libre que hagáis planes con ellos para estar en el aire libre creo que eso es lo que más le puede estimular que le llevéis a a un parque que le sentéis en un césped y que ella empiece a investigar con sus manitas a tocar las flores a tocar el césped a tocar la arena del parque a ensuciarse y a todo este tipo de cosas creo que es lo que más le puede ayudar a vuestro bebé a estimularle de todas maneras tengo pensado hacer un vídeo si os interesa sobre los juguetes de Martina los que tienen los que os recomiendo para cada edad o sea de 0 a 3 meses de 3 a 6 y de 6 a 9 para que tengáis una idea también hablaros sobre la estimulación de los bebés y nada pues si os interesa me lo dejáis en los comentarios para la alimentación nosotros en el octavo mes le introducimos el pescado y rape tipo pescadillita tipo gallo merluza cosas así muy suavecitas y la verdad es que al principio el pescado no le hacía mucha gracia las dos primeras veces que le dimos le daban arcada le daba bastante asco pero a partir de ahí Martina no ha tenido ningún tipo de problema la verdad es que como os decía que Martina en este sentido no nos da ningún problema ya también empezamos a introducirle alimentos más sólidos cachitos pues a lo mejor de brócoli de de coliflor de de zanahoria de patatita o le damos cachitos pues de un filetito de merluza pancito fruta le damos en cachos que sean más o menos del tamaño de su puño para que ella lo pueda ir ingiriendo bien y manipularlo bien sin ningún tipo de problema creo que a partir de los ocho meses ya la vemos con nos vemos nosotros más capacitados para empezar a introducirle los sólidos pues estos han sido todos los avances que ha tenido durante estos tres meses martina espero que os haya gustado el vídeo que no se haya hecho muy pesado que os sirva todas las mamás y futuras mamás que un besito muy grande gracias por vernos otro día más y que os quiero mucho un besito un besito